Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Wonder Curiosidades. Todo lo que siempre quisiste saber sobre tu heroína favorita, la Mujer Maravilla. Hoy vamos a hablar del episodio número 21 de la segunda temporada, titulado The Girl from Ilandia. Estrenado el 7 de abril de 1978 y que en España lo tradujeron algo así como La Niña de Ilandia. ¿Qué les parece si... ¡Comencemos! El barco de Penrose se llama Holy Hole. Tina es llevada al hospital Oceanside en Long Beach. Tiger, el perro, es Tiger también en la serie The Brody Bunch. Cuando Tina es secuestrada por los malvados, cumple con la promesa que le hizo a Wonder Woman de no usar sus poderes contra ellos. Blaker es uno de los pocos villanos de la serie que logra escapar de la Mujer Maravilla. Una vez más vemos el mismo set de filmación utilizado en episodios anteriores. El verdadero nombre de Tina es... Amadona. Tina comparte los efectos de sonido de Wonder Woman cuando saltan. ¡Guau! 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 Wonder Woman le enseña a Tina a utilizar las habilidades de generar un campo de fuerza invisible que la protege de los objetos arrojados a su alrededor. ¡Giros una vez! ¡Lazo una vez! Saltos, siete veces Malvados arrojados, dos veces Habilidades varias Devuelve la conciencia a Tina Dobla una barra de metal Arroja su tiara Puede comunicarse con los animales Tiger, tú cuidás de ella Y si ella está en problemas, ven y me encuentras ¿Entendés? Arroja una pelota de tenis Que aterrizará en la luna Rompe una pistola Libera a los lavaderos Atrapados en la camioneta Muy bien amigos, hasta aquí Llegamos con Wonder Curiosidades Todo lo que siempre quisiste saber sobre tu heroína favorita La Mujer Maravilla Hoy hablamos del episodio número 21 de la segunda temporada titulado The Girl From Ilandia Estrenado el 7 de abril de 1978 Y que en España lo tradujeron La niña de Irlandia Y este amigos es un episodio muy especial Por la presentación de este personaje de Tina O también llamada Amadona Ustedes que opinan amigos Fue Tina un intento de incorporar a una nueva compañera de aventuras Casi con los mismos poderes que Wonder Woman Quizás quisieron reemplazar el vacío que dejó Wonder Girl de la primera temporada Y por eso los guionistas introdujeron el personaje de la niña de Irlandia No es una mala idea Lástima que el proyecto no prosperó Y no supimos nada más del personaje Pero el personaje de Tina tenía mucho potencial Para acompañar a Wonder Woman en sus Wonder Aventuras Muy bien amigos Nos encontramos en el próximo episodio de Wonder Curiosidades ¡Hasta la próxima!